La vida es un puñetazo Primera sangre ¡Alto ahí, loca! ¡No pueden escapar de un dios! ¿Dónde están tus amigos? ¡Dilo ya! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? ¡No dejaré a ningún gusano conmigo! Asesinato doble ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Síganme muchachos! ¡Vamos a entrar con todos! ¿Y tú de dónde saliste? ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? Primera sangre ¡Adiós, mundo cruel! ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Dale! ¡Dale! Primera sangre En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Pam! 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 ¡Toma foto, cerdo! ¡No! ¡No! ¡Ya valiste madre, carnal! Primera sangre ¡Corre perra dure! ¡Corre perra perra! ¡Corre perra! ¡Corre! 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 Asesinato doble ¡Adiós, perdedores! Primera sangre Perdóname, niñita ¡Guau, Filín! ¡A la mierda, Filín! ¡Ao, Filín! ¡Asesinato doble! Primera sangre ¡Matea uno! ¡Asesinato triple! Mira pequeño, tú sigues Asesinato doble ¡Demente! ¡Demente! ¡Lo volaste en pedazos! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Primera! ¡Uh, knockout! ¡Sangre! ¿Qué creen? ¡Morirán! ¡Esta gente lo está haciendo personal! ¿De dónde salió esa nena? ¡Pero la de puta madre! ¡Pero la de puta madre! ¡Él mató esa cosa! ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Pero la de puta madre! ¡Pero la de puta madre! ¡Pero qué mala suerte! ¡De puta madre! ¡No! 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 Asesinato doble ¿Quién es este pokémon? A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme! ¡Suscríbete al canal!